Sufres porque quieres, no puedes aceptar Que a tu pasado no puedes regresar Sufres porque quieres, tú no te has dado cuenta Que yo me he enamorado y no tienes idea Que cuando lloras tú, lloro yo también Que cuando sufres tú, sufro yo también Rompe las cadenas de aquel viejo amor Ábreme las puertas de tu corazón Tengo más de diez mil besos Que he guardado esperando esta ocasión Tengo un puño de esperanza Que quisiera cambiarla por tu dolor Quiero respirar tu aire y mis secretos regalar Atrévete a amar y me haz lo que se hace Caride ¡Suscríbete al canal! Que cuando lloras tú, lloro yo también Y cuando sufres tú, sufro yo también Rompe las cadenas de aquel viejo amor Ábreme las puertas de tu corazón Tengo más de diez mil besos Que he guardado esperando esta ocasión Tengo un puño de esperanza Que quisiera cambiarla por tu dolor Quiero respirar tu aire y mis secretos regalarte Atrévete a amarme, haz lo que se hace Caride Caride ¡Suscríbete al canal!